indicó entonces el secretario de movilidad de Medellín cuáles son algunas de las zonas donde se genera con mayor frecuencia esta situación lo podemos ver en este momento en el centro de Medellín es una de ellas laureles también en el poblado específicamente lo que corresponde a los sectores de Provenza y el Parque Lleras pero además en Ciudad del Río también indicó el secretario que otros de estos sectores a priorizar son Popular, Aranjuez, Manrique, Santa Cruz y Castilla donde también se presenta una alta congestión precisamente debido al mal parqueo algunas de las sanciones por estos hechos mire entre el primero de enero y el primero de febrero de este año ya se han impuesto dos mil setecientos noventa y cinco comparendos por mal parqueo y asimismo se han inmovilizado ochocientos sesenta vehículos por estos hechos además pues recuerden todos los ciudadanos que por el mar parqueo pueden incurrir en multas de hasta 650 mil pesos y además la inmovilización del vehículo no.